Bienvenidos a un nuevo vídeo, este caso de análisis de fuerzas estática y cálculos del centro de masas en biomecánica. ¿Por qué creo que es tan importante esto? Porque si tú buscas Squat Biomechanics, biomecánica del Squat, te vas a encontrar más o menos en Google este panorama y, como siempre, pues veremos que todos los diagramas de fuerza están equivocados. ¿Por qué? Porque en ese chico, este chico está levantando una barra en tres ejercicios diferentes, ahora no sea el caso, y bueno pues la resistencia la contemplan como la barra. Pues sí que es verdad que en este punto hay 20 kilos, pero ¿qué pasa? ¿Que este tío no pesa o qué? Este tipo, no sé lo que pesa, pero pesa, yo que sé, unos 80 kilos. Entonces la resistencia más importante que tiene este chico no está en la mano, está en su centro de masas. De hecho, el centro de masas del sistema de este chico, pues está entre su centro de masas y el centro de masas de la barra. Y está mucho más cerca de su centro de masas que el de la barra, porque la barra solo pesa 20 kilos y en cambio él pesa, no sé, 80, 70, lo que pese, 90, lo que pese. Por lo tanto, el centro de masas no está donde dice ese diagrama, está en el punto rosa que acaba de aparecer. Y por lo tanto, la línea para conocer las dominancias, para el siguiente vídeo hablaremos de las dominancias, o sea, la distancia al eje de giro de la rodilla y la distancia al eje de giro de la cadera, está totalmente equivocada. Así que compañeros del Squat University, pues menos Squat y más University, porque la verdad es que la habéis liado bastante. Y no es que la líen ellos, es que están todos, o el 99% de los diagramas de fuerzas que os vais a encontrar en todos lados, de todos los análisis de los arquitectos, están mal. Y por ello, pues aquí veremos cómo se calcula un centro de masas para poder calcular los diagramas de fuerzas en estática. Y por lo tanto, tendremos que hablar de estática, estabilidad y equilibrio. ¡Vamos ahí! Como decíamos, breve introducción sobre la estática. No voy a ir mucho con teoría. Bueno, la estática es la rama de la física mecánica. La física mecánica estudia las condiciones de equilibrio, ¿vale? Para que un cuerpo sea en equilibrio, esto va a ser muy importante, el sumatorio de fuerzas tiene que ser cero y el sumatorio de momentos tiene que ser cero. Por este motivo, normalmente la estática se incluye dentro de la dinámica, ya que es un caso concreto de esta. Aunque alguna vez no. Alguna vez se dice, mira, está la cinemática, está la dinámica y está la estática. Yo creo que es un error. Yo creo que la estática es parte de la dinámica. Pero bueno. Y otra cosa que hemos visto muy importante, y esta derivada de esta, es el centro de masas. El centro de masas es aquel punto en el que asumimos que se concentra toda la masa. Es decir, la suma de los momentos de las partes, si este objeto, ¿no? Como habéis visto antes, ¿no? Barra y persona, ¿no? Pues la suma de momentos de las partes debe dar el sumatorio total. Suma de momentos igual al momento total. Suma de cada parte, de cada peso, por cada distancia, por cada coordenada, ¿sí? Cada una por cada una, debe ser el peso total por la distancia al centro de masas y esto no os preocupéis porque es de lo que va el vídeo, ¿vale? En este vídeo lo explico, ¿sí? No os agobiéis ahora por esta fórmula. Normalmente asumimos que centro de masas y centro de gravedad son sinónimos y los serían en campos gravitatorios uniformes. Lo que pasa es que, bueno, si nos ponemos muy turistas, la Tierra no tiene un campo gravitatorio uniforme, ¿sí? La Tierra está un poco achatada, por lo tanto, hay distintas distancias al centro de la Tierra, depende de dónde estés tú. Pero, bueno, y también una misma persona, pues si nos ponemos excesivamente puristas, los pies están más cerca al centro de la Tierra que la cabeza, por lo tanto, los pies se sienten más atraídos hacia la Tierra. Pero eso es ponerse demasiado purista. Nosotros consideramos como sinónimo centro de masas y centro de gravedad. Y ya. Vamos a un ejemplo facilísimo. Un tablón de metro 20, ¿sí? A donde, bueno, no sabemos dónde está el fulcro, ¿sí? Pero lo que sabemos es que ese tablón está en equilibrio, ¿sí? A un lado tenemos 10 kilos y al otro lado tenemos 6 kilos, ¿sí? Por lo tanto, 98 newtons y 58 newtons. ¿Dónde estará el fulcro para que eso esté en equilibrio? Pues, bueno, pues la suma de momentos tiene que dar cero, por lo tanto, bueno, pues distancia por peso, distancia por peso, ¿sí? Esto ya lo hemos visto ya dos veces, ¿sí? Te lo he explicado en dinámica y te lo he explicado en las palancas. Por lo tanto, esto está solucionado. De aquí hallaríamos 45 y 75. Y luego, para que esto también tenga el sumatorio de fuerza cero, pues tiene que haber una fuerza de reacción, una fuerza normal en el punto de aplicación que rebote hacia arriba, que se hará el sumatorio de todas las fuerzas. Así, ahora mismo es cero, ¿sí? 98 más 58, pues 156. Ahora mismo esto está en equilibrio, ¿sí? Y podríamos decir que, bueno, pues intuitivamente, si os pregunto, ¿dónde está el centro de masas en una dimensión, de este balancín? Pues está en el punto de apoyo, ¿sí? Si esto está en equilibrio, el centro de masas tiene que estar en el flurro. Esto intuitivo. Y ya. Vamos a complicar la película. Vamos a complicar la película a un juguete, ¿sí? A este juguete. Que es, bueno, pues es un muñeco humanoide de medidas conocidas. Los números que veis aquí en cada esquina serían las coordenadas de cada uno de estos puntos. Y también sabemos, sabemos que esto pesa un kilo. Es mentira, pero bueno, yo voy a poner nombres redondos y ya. Vamos a imaginar que pesa un kilo y sabemos, pues que la cabeza pesa 5% de este kilo, los brazos pesan 7,5%, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ya. ¿Qué es lo que hacemos? Pues si yo tengo todas las coordenadas, ¿sí? De cada uno de esos puntos, lo primero que voy a hallar es el centro de masas de cada segmento. Interpretando que esto es la misma madera y es uniforme, ¿sí? Tiene la misma densidad todo, ¿sí? La misma distribución de masas. Ya os digo yo que, bueno, para este ejercicio, sí. Por tanto, ahora ya tengo las coordenadas de los centros de masas de cada uno de los segmentos. También tengo el peso de cada uno de los segmentos. Y lo que os he dicho antes, ¿ahora qué había que hacer? Pues si yo sé que el sumatorio de cada uno de los pesos por cada una de las distancias tiene que dar lo mismo al peso total por la distancia del centro de masas, pues aíslo, ¿sí? En X y en Y hay que hacerlo dos veces. Antes un balancín era una sola dimensión, ahora tenemos dos dimensiones. Pues en X y en Y, pues hay que hacer el sumatorio de todas las masas por todos los centros de masas de cada uno de los segmentos de en X y eso partido por la masa total, que es un kilo. Aquí tienen los cálculos sin más, ¿sí? No, no, no. No le vamos a dar más vueltas y nos da que el centro de masas está a esta coordenada de aquí. Es empalagoso hacer los cálculos, pero sistemáticamente, bueno, es lo que hay, ¿sí? No, 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 no tiene mucho más. Pero veis que ahora ya se empieza a parecer a lo que decimos, ¿no? ¿El centro de masas de una persona dónde está? Más o más por su ombligo, ¿no? Pues bueno, pues se puede calcular. Ojo, ¿eh? Esto es cuando este muñeco está así. Si este muñeco cambia la posición, este centro de masas puede cambiar. ¿Qué pasa en el cuerpo humano? Pues que en el cuerpo humano, una trampita o una facilitación de este ejemplo que os he dicho es que yo os he dicho que todo el tronco tiene la misma distribución, ¿no? El brazo tiene la misma distribución. Bueno, pues en el cuerpo humano no funciona así. Y ya está. El cuerpo humano no funciona así. Tiene unas distribuciones distintas. Lo que pasa es que tenemos varios modelos que nos lo dicen o nos lo aproximan. Por ejemplo, el modelo Cláuser, yo lo uso bastante, el modelo Cláuser en biomecánica gruesa, por así decirlo. Si quieres ahondar más en qué pasa en el tronco, se queda un poco corto, ¿eh? Porque considera el tronco como un sobrebloque. Pero bueno, el modelo de Cláuser divide el cuerpo humano en 14 segmentos. Cabeza, brazos, antebrazos, manos, tronco, muslo, piernas y pies, que son estos que veis aquí. Y además, no solo lo divide, sino que conoce, bueno, esto se basa en descuartizar cadáveres. Sí, ya está, sí. Pero conoce la masa relativa de cada uno de los segmentos. O sea, sabemos que la cabeza pesa un 7,3%, que el tronco pesa 50%, 50,7% y que un pie, por ejemplo, pesa 1,5%. Si yo pesa 100 kilos, pues mi pie pesa 1,5 kilos. Obviamente habría que verlo, ¿sí? Cada persona es diferente, pero bueno, las medias están ahí. Y la cosa más interesante es que nos dice dónde se ubica el centro de masas, porque las masas no son uniformes, ¿sí? Mi antebrazo tiene una forma, ¿sí? Por tanto, mi antebrazo está al 39% del codo. De aquí a aquí, pues mitad, 39% más o menos es por aquí. Aquí está el centro de masas del antebrazo. O lo que es lo mismo, al 61% de la muñeca, ¿sí? De aquí a aquí, 61%, ¿sí? Eso es el modelo de Cláuser. ¿Aplicación? Pues, por ejemplo, la mano, ¿sí? La mano, algo que tengo que decir de este modelo es que ignora los dedos, por eso el centro de masas de la mano está muy cerca de donde empiezan los dedos, ¿sí? Porque, bueno, este modelo se usa mucho cuando hacemos digitalización, ¿sí? Tenemos unos fotogramas y unas imágenes, los dedos son muy difíciles de ver. Entonces, este modelo lo que considera es que la mano no tiene dedos y simplemente sabe que aquí hay un poco más de masa. Lo cual, tú sabes que el centro de masas va a estar al 82% de la muñeca, ¿sí? O sea, de aquí a aquí, al 82%. O lo que es lo mismo, al 18% de aquí, ¿sí? De este punto de aquí, ¿sí? De 18% o 82%. Lo cual, pues si las coordenadas son 100, 110, pues estará a 108,2 punto pelota, ¿sí? Y lo mismo en la SIS, ¿sí? No tiene más. Mire, el sombre rover, ¿esto es muy difícil? Bueno, pues el tito rover te ha, te ha adjuntado en la descripción de este vídeo, pues un Excel para que te lo calcula esto automáticamente. No solo de la mano, sino de todos los segmentos, ¿sí? Y así mi explicación ahora me puedo centrar más en el concepto y no tanto en el cálculo, porque sé que el cálculo no os gusta. Ya está. Vamos a verlo con un ejemplo un poco más global, ¿sí? Tenemos esta jugadora de volei. Me diréis, hombre, Robert, has cogido una imagen un poco antigua. Pues sí, es una imagen que llevo usando 15 años, creo, o 13, no, 15 años. Y ya está, ¿sí? Y ya está. Es la imagen que tengo. Y ya está, ¿sí? Pues ya está. Voy a usar esta imagen y punto. Sí, nos imaginamos una jugadora de volei de 60 kilogramos de masa, 60 kilopondrios de peso, ¿sí? Vamos a ver dónde está su centro de masas. Y ya que estamos, hablaremos si está en equilibrio o no, ¿sí? Así ya matamos dos pájaros de un tiro. Primero lo que hago es encontrar los puntos de interés que hemos dicho antes, ¿no? Los segmentos. Para que existan estos segmentos, primero tengo que hallar estos puntos y ahora sí que ya por fin tengo los segmentos del modelo de Cláuser. Esta foto sí que, bueno, no está, no está, no está perpendicular. Veis que está en un falsa, en una falsa perspectiva, lo cual no tengo la verdadera magnitud. Ahora habéis visto que he adjuntado aquí unos ejes de coordenadas. Estas coordenadas son un poco falsas, ¿sí? Pero bueno, me va a servir el resultado al saber que es bastante bueno. Pero bueno, ya está. Sería mejor si hubiese tomado la foto totalmente de frente o totalmente de perfil, que es como habría que hacerse. Una vez esto, pues bueno, en base a este eje de coordenadas que he puesto yo, pues simplemente punto por punto van mirando en qué coordenadas están, ¿no? Pues yo que sé, el pie derecho que lo tenéis por aquí, el pie derecho está, el talón en una coordenada 7, 12, 7 en X y 12 en Y y la punta en 22, 4. Y ya está. Y así de esto de todos los puntos. A partir de aquí entra el modelo Clauser. Hemos dicho que sabíamos dónde está cada centro de masas de cada uno de los segmentos. Pues si tengo las coordenadas, lo que hay que hacer es calcular, ¿sí? Pues 39% de aquí, ¡pam! Lo que dé, ¿no? Y aquí tenéis ubicados todos los puntos, ¿sí? Y en el diagrama todos los puntitos con, ahora sí, con las coordenadas de los centros de masas de cada uno de los segmentos. Como modelo de Clauser también me dice cuánto pesa cada uno de estos segmentos, pues también tengo no sólo la coordenada de la cabeza, sino también lo que pesa la cabeza de esta jugadora de 60 kilos. Lo cual ahora lo único que tengo que hacer, y es un palo, pero lo único que tengo que hacer es ir multiplicando estos pesos, estas masas de cada uno de los segmentos, por las coordenadas primero en X y luego en Y, ¿sí? Y hacer el sumatorio total. Y este sumatorio total lo divido por 60 kilos, que es la masa del sistema. Eso, no os preocupéis, otra vez os lo digo, porque os he dejado un Excel que lo hace automático. Soy así de guay. Al lío. Resultado. 67, 88, ¿sí? Hago todos estos números. En X me da 67, 41. En Y me da 88, 46. ¡Chimpum! Aquí tengo yo el centro de masas de esta jugadora. Añado la jugadora para ver un poco la perspectiva. ¿Es creíble o no es creíble? Pues sí, como que está muy echada para adelante. Pues sí, el centro de masas está como saliendo. Puede ser esto, ¿sí? Donut tiene el centro de masas en el centro, ¿sí? Fuera de su cuerpo, ¿sí? Pues esta jugadora tiene el centro de masas probablemente casi, si no, si no fuera, casi fuera de su cuerpo. Eso es posible, porque tiene todos los segmentos adelantados. Y, finalmente, pues si este punto proyectásemos en la base de sustentación, pues diríamos, no lo podemos asegurar, porque como os digo, es un falso 2D, ¿sí? Hay una perspectiva extraña, pero más o menos entiendo que por ahí irán los tiros y, por lo tanto, esta chica no se cae porque su centro de masas proyecta dentro de su base de sustentación. Esto me lleva al concepto de estabilidad, ¿sí? De la capacidad de mantenerte en equilibrio. La estabilidad tiene varias medidas. Una de ellas es la medida geométrica. La medida geométrica es el ángulo de vuelco, ¿sí? Es cuánto puedes volcar esta figurita hasta que el centro de, bueno, la proyección del centro de masas salga fuera de la base de sustentación. La medida geométrica depende de la base de sustentación más ancha, más difícil de volcar, y de la altura del centro de masas. Cuanto más bajo esté el centro de masas, más difícil de volcar, mayor será este ángulo, ¿sí? Pero esto no es todo. Porque luego tenemos la medida dinámica, que sería qué fuerza tengo que hacer para lograr que este centro de masas proyecte fuera. Lo cual es un concepto de A de fuerzas. Ya no es tan geométrico, sino es dinámico, es de fuerzas, ¿sí? Con lo cual aquí sí que interviene el peso. Si esta jugadora pesa mucho, aunque el centro de masas lo tenga en el mismo punto y la base de sustentación sea exactamente igual, si esta jugadora pesase el doble, 120 kilos, kilopondios de peso, necesitaría yo mucha más fuerza para hacer que este vector proyecte fuera de su base de sustentación. Lo cual realmente, pues la estabilidad o el equilibrio depende de base de sustentación, altura del centro de masas y el peso. Y si las hay, todas las fuerzas que hayan. Al final es que el sumatorio de fuerzas proyecte o no proyecte dentro de la base de sustentación. Decir, y solo lo diré, que existe también, por ejemplo, la medida energética, que sería el trabajo necesario para que esto suceda. Pero como depende de la medida dinámica, no la pongo. Y ya está. A partir de aquí, ¿cómo podemos analizar las fuerzas? Me quedo con este diagrama, ya que estoy, pues lo típico sería marcar esta fuerza, ¿no? Es el peso, ¿sí? Pero... Es esta la película que tenemos que pensar más bien que el peso es esto. Lo que pasa es que ya os digo, como está aquí en una falsa perspectiva, de perfil, esta fuerza de reacción y el peso están en la misma línea, por definición, ¿sí? O sea, lo cual en el fondo es lo mismo. Tú trazas una línea discontinua, normalmente lo hacemos, y las dos son convergentes. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Pues de algún modo, el suelo empuja a esta jugadora y esa jugadora tiene que empujar el suelo con las piernas, ¿sí? Es la normal. ¿Recordáis aquella de la interacción de acto y reacción, acción-reacción? El suelo me empuja, bueno, yo empujo el suelo y el suelo me empuja, ¿sí? Son estas dos líneas, ¿sí? Yo empujo el suelo azul y el suelo me empuja a mí rojo, ¿sí? He añadido aquí unas fuerzas transversales, porque las hay, ¿sí? Las hay, lo que pasa es que no se suelen contemplar. En este caso no se aprecia muy bien, las he puesto a ojo, ¿sí? Porque, bueno, si yo estoy espatarrado, y peso mucho, la tendencia será que me espatarre más. ¿Por qué pasa esto? Pues como un arco, ¿sí? De arquitectura, ¿sí? Un arco de arquitectura, hay un empuje horizontal. Pues en esta posición, pues como no cae exactamente el centro de masas, no proyecta en un punto de apoyo, pues va a pasar esto, ¿sí? Lo que pasa es que no podemos saber exactamente todo lo que pasa en el plano transversal, en el suelo, porque esta jugadora podría estar haciendo fuerzas para abrir los pies, podría estar haciendo fuerzas para cerrarlos, podría estar haciendo fuerzas en ese plano transversal y no lo veríamos. ¿Por qué? Porque hay rozamiento, ¿sí? Porque esta jugadora entiendo que lleva unas buenas zapatillas y el rozamiento disimula todo esto y no hay efecto. Lo cual, esas fuerzas muchas veces se ignoran. Pero es que en algunos ejercicios, en algunos gramas de fuerza, estas fuerzas, que pueden ser intencionales, son muy importantes. Entonces, bueno, saber que cuando las cosas no convergen, aparecen otras fuerzas y ya está. Bueno, complejo, ¿no? Vamos a verlo un poco más sencillo, ¿sí? Y cierro, ¿sí? Vamos a verlo un poco más sencillo. Vamos a ver un bíceps, unos flexiones de codo. Voy a simplificar al bíceps porque quiero hacer el diagrama sencillo. Pensad que hay, bueno, al menos hay tres músculos que flexionan claramente el codo, pero meterlo los tres sería complejo. Quiero centrarnos en la otra parte, que es la parte de la resistencia, ¿sí? Y ya. Un tipo, yo que sé, 100 kilos, ¿vale? Que coge una pesa de 10 y está aquí a 90 grados. Si pesa 100 kilos, he cogido 100 kilos para que sea redondo los números, ¿vale? Pues su antebrazo, 1,6%, por lo tanto pesa 1,6. La mano le pesa 0,7 y la pesa 10 kilos, ¿sí? De algún modo, la resistencia que habría que contemplar son estas tres cosas, que son las tres cosas que se mueven, ¿sí? Ya no he puesto los datos del brazo ni del resto del cuerpo porque el brazo y el resto del cuerpo no se van a mover, entendemos, ¿vale? Entonces, esas tres son las con las que vamos a lidiar, no solo con la pesa, sino con estas tres. Lo cual, entre comillas, podríamos borrar las tres y decir, mira, pues aquí, en este otro punto, estas tres cosas es lo mismo que si estos 12,3 kilos se aplican donde veis ahora el punto rojo. Podríamos hacer el sumatorio o podríamos simplificar a una sola. Se busca el centro de masa del sistema y se dice, mira, aquí se concentra toda la masa, en este caso, toda la masa de la resistencia, de lo que se está moviendo. Aunque estamos haciendo un análisis estático, ¿eh? Insisto, es un poco distinto, ¿eh? Pero es lo mismo decir que tengo esas tres cosas que tengo una cosa que pesa el total y que está justo a esta distancia. No lo he calculado porque ya veníamos de calcularlo, ¿sí? Hemos visto antes que se puede calcular. ¿Qué tenemos aquí? Pues que esto me va a generar un momento de extensión, lo cual alguien tiene que generar un momento de flexión. Vamos a simplificar al bíceps, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las condiciones para que esto esté en equilibrio es que la suma de momentos debe dar cero. Bueno, he puesto números redondos otra vez para simplificar los cálculos. No quiero copiar con cálculos, pero vamos a suponer que el bíceps inserta a tres centímetros del codo, del deja de giro, y que esta resistencia de todo, de los tres segmentos que se mueven, está a 30 centímetros. Así el ratio es 1.10. Por lo tanto, para que esto compute cero, si multiplicas 30 centímetros por 120 y tenemos 3 centímetros, ¿cuánto tirará para arriba? Claro, pues como el ratio es 1.10, pues ya te digo yo que son 1.200, 10 veces más, ¿sí? O sea, si son 10 veces más el brazo de palanca, pues será 10 veces más la fuerza que tengo que hacer, ¿sí? Por lo tanto, ahora los momentos están compensados, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, ¿eh? Ya cuando te expliqué cómo se calculaban los momentos, esto ya lo vimos. Y hasta ahí muchos cierran el capítulo del análisis de fuerzas. Pero, ¿qué está pasando con las fuerzas? Hemos dicho que para que algo esté en equilibrio, el sumatorio de momentos debe dar cero, pero el sumatorio de fuerzas también tiene que dar cero. Y aquí ahora mismo esto no da cero. 1.200 para arriba, 120 para abajo, esto no da cero, ¿sí? Los momentos sí que están compensados, pero las fuerzas no. Aquí falta una fuerza de 1.080. Y esta fuerza es una fuerza que se da en la articulación de compresión del brazo contra el antebrazo. Ahora esto está en equilibrio. Y esta fuerza siempre la ignoramos. ¿Por qué la ignoramos? Pues porque como no genera giro, ¿sí? Ni genera giro ni nos ofrece resistencia, pues no cuenta. Pues tete, si tú te pones 10 kilitos en la mano, que sepas que la compresión entre el brazo y el antebrazo son unos 100 kilos, ¿vale? O sea, 1.080 newtons son más de 100 kilos. O sea que, ojo, ¿eh? Ojo, ¿sí? Ojo con lo que pasa en la articulación. ¿Ruber, siempre esto es en compresión? No. Os voy a hacer súper rápido y mucho más rápido, ¿vale? Imagínate ahora un leg extension. Sí, no estás muy simplificado, ¿sí? Pero vemos aquí, pues un muslo, una pierna, un pie y un leg extension, ¿sí? Un rodillo, ¿sí? En el cual se aplica la resistencia, ¿sí? Esos tres puntos simplificamos a uno. Voy súper rápido, ¿eh? Porque no tiene más. Este punto lejos que ofrece una resistencia de X, pues el cuadriceps tira de muchísimo más cerca de la articulación. Por lo tanto, va a tener que tirar mogollón hacia arriba, ¿sí? Va a tener que tirar una burrada hacia arriba. Esto ahora, los momentos están compensados, pero las fuerzas no. Sí, lo veis, que las fuerzas no. ¿Qué falta aquí? Pues una fuerza que tira hacia abajo en la articulación. Y esta fuerza no es de compresión, realmente. Esa fuerza es de cizalla, ¿sí? Porque hay una cosa que tira para arriba y hay otra que tira para abajo. Lo cual, la articulación se está comiendo unas fuerzas que van así. Y eso, bueno, pues las articulaciones esto lo toleran regolín, ¿sí? Lo cual, bueno, pues ¿qué hemos visto yo hoy? Pues hoy hemos visto, uno, que nos solemos olvidar en los diagramas de fuerza la masa del sujeto, ¿sí? Y por tanto, todo el análisis del movimiento, del momento, de los momentos, está mal. O sea, como habéis visto antes en el ejemplo, si tú solo contemplas la pesa, te vas a equivocar de muchísimo. Pero es que, además, de mucho. Cuando la pesa esta es muy, muy, muy elevada, entonces se empieza a minimizar. Porque entonces es mucho más importante la pesa que la masa del sujeto, ¿sí? O en el bíceps y el leg extension. Si en el bíceps, si cogemos una pesa muy, muy pesada, pues el brazo te pesa lo mismo, y el antebrazo te pesa lo mismo, y la mano te pesa lo mismo. Lo cual es mucho más importante la pesa que no el brazo, como el antebrazo. Pero si tú coges una pesa de un kilo, es más importante el antebrazo que no la pesa, ¿sí? Lo cual, no nos olvidemos de los segmentos que se están moviendo, ¿sí? Hay que contemplarlos. Y dos, nos solemos olvidar también de las fuerzas que no generan o que no implican movimiento, ¿sí? Que no se enfrentan a movimiento o que no generan movimiento. Las fuerzas articulares, las fuerzas de rozamiento, las fuerzas intencionales, estas fuerzas están ahí. Y no las solemos contemplar. Y es un error. Es un error. Y, bueno, decir también, para cerrar, que sí que es verdad que el análisis estático, que tengo que intentar hacer, es una situación. El análisis dinámico es un poco diferente, pero bueno, con un análisis estático, te aproximas bastante a lo que sucede en dinámico. Lo que pasa es que cuando más rápido, si ya es carga inercial, sí que es verdad que hay cosas que se dan por inercia. Pero bueno, si estoy ejecutando lento un análisis estático, es una buena solución a entender qué es lo que está pasando. Y bueno, pues hasta ahí, si te ha gustado, pues he intentado resumir. Es algo muy complejo, por eso te he dejado un Excel que te lo hace automáticamente esto. Y nada, pues muchas gracias por suscribirte, por apoyarme, por todo lo que estás haciendo, por verme. Y recuerda que el que no entrena, se desentrega. Chao. Chao.